y a todo color y en efecto mucha información muy movida la mañana desde temprano y además le hacemos extensiva nuestra felicitación hoy a nuestra compañera María Estel Valdés La Pituca que ya como saben hoy cumple años así que felicidades de parte de Diálogo Político de todo el equipo a La Pituca Valdés que bueno ella realmente no cumple años ¿verdad? Cumple el 29 de febrero pero como este año no tiene día 29 pues hoy la estamos celebrando continuamos con más información Miguel Ángel Así es Marta Eugenia pues bueno fresquecita o calientita como quieran ustedes llamarle la información de Gustavo de Hoyos Walter el presidente nacional de Coparmex quien señala que sería un grave error reputacional suspender la obra de Constellation Brands Gustavo estuvo hoy en la mañana en la toma de compromiso de Rodrigo Llantada Ávila como presidente de Coparmex y dio pues varias entrevistas a los compañeros que como siempre pues nunca podemos llegar puntuales a los compromisos y entonces los funcionarios tienen que estar hablando una y otra vez sobre el mismo tema pero pues eso es lo que se acostumbra y por esa razón Gustavo de Hoyos pues estuvo sobre el mismo tema opinando de la suspensión que en lo oscurito dijo por ser de noche el Cabildo de Mexicali aprobó o acordó aprobó el exhorto del punto de acuerdo del Congreso del Estado del pasado jueves donde se suspendía por 10 días la obra de Constellation Brands para que sindicatura revise los permisos y licencias y determinar que todo se encuentre regularizado el presidente nacional de Coparmex pues hizo serias afirmaciones en el sentido de que lo político se debe resolver en la arena política y lo empresarial y lo de inversión debe hacerse en ese resorte no mezclar lo político con lo empresarial Marta Eugenia así es Miguel Ángel la verdad es que bueno partiendo del marco de esta ceremonia de toma de compromiso de Rodrigo Llantada Ávila como presidente de Coparmex Mexicali y toda su nueva mesa directiva pues que fue un evento empresarial por supuesto protocolario empresarialmente hablando en donde también pues se despide ya de manera oficial digo ya ya está en el ejercicio de la presidencia de Rodrigo Llantada pero ya con su discurso pues también cierra un capítulo Francisco Fiorentini pues ahí justamente Gustavo de ellos Walter por ahí ya tenemos la imagen justamente de esta mañana y con Juli que nos está apoyando gracias Juli bueno pues hace esta afirmación Miguel Ángel que es muy es una afirmación muy fuerte una postura contundente por parte del empresariado nacional del empresariado mexicano en donde bueno pues se habla de que el presidente Coparmex afirma que si no se concreta este proyecto de Constellation Brands sería un daño reputacional de lamentables consecuencias para Mexicali y la ciudad quedaría en peligro de ser descalificada como destino de inversión por varios años al menos tres décadas dice él y fíjate que a mí me brinca esta parte cuando él dice casi al final día del evento en donde él habla de que Mexicali en materia de competitividad ocupa el lugar 29 Miguel Ángel en el país entonces es bueno pues la verdad que pues sí es lamentable que ocupemos este lugar finalmente esto es el resultado de obviamente no es de ayer para hoy es de todo lo que no se ha hecho en estos años y que en realidad pues nos tienen ese deshonroso lugar 29 pero bueno pues es por ello que hoy con esta situación que se está viviendo con lo de Constellation Brands el empresariado nacional en voz de Gustavo de Hoyos Walter insisto obviamente postura que retoma también Coparmex Mexicali y seguramente Coparmex en general Baja California pues asegura Gustavo de Hoyos Walter que las empresas a nivel nacional dice textualmente estamos preocupadas porque esta no es una buena señal esto que está sucediendo como tú dices Miguel Ángel criticó la posición del cabildo de suspender por 10 días esta obra y se mostró extrañado también como ya señalaste por este punto de acuerdo que emite el Congreso del Estado este exhorto que llega al cabildo que como bien dices en lo oscurito y de noche pues toman esta decisión de suspender 10 días esta obra y él dice también como ya lo señalaste que este es un tema que se le ha dado netamente pues un tinte político a una situación que es a todas luces una situación empresarial dijo dijo que hasta donde él sabe y recalco esta parte sabe que Constellation Brands cuenta con todos los permisos necesarios para su operación que todas las acciones de la empresa están dentro del procedimiento legal y dice contundentemente Miguel Ángel Auditorio dice Gustavo de Hoyos Walter nosotros apoyamos definitivamente este proyecto que es de los más importantes en la historia de Mexicali y hago un llamado a las autoridades para que los asuntos políticos pues se aborden como bien dijiste en la arena en la arena que tiene que hacerse y sin poner en riesgo un proyecto de inversión claro habría que pues abundar más al respecto también por supuesto que Rodrigo Llantada presidente de Coparmex Mexicali también en su mensaje Miguel Ángel pues respalda por supuesto esta postura y en general verdad en general empresariado mexicalense y pues en general creo que está bajo este tenor estaba ahí pues toda la representatividad de los empresarios las empresarias de Mexicali estaban algunos otros personajes de la política como Alcibiades García Lizardi el ex gobernador Eugenio Lordo y Walter no sé, tú tenías otra vista diferente a la mía Miguel Ángel, a quien más bueno, todos los empresarios y empresarias ¿verdad? por supuesto y Eduardo Martínez Palomera también se encontraba por ahí en fin, muy concurrido este acto de toma de compromiso como dice Rodrigo Llantada aquí no tomamos protesta aquí tomamos compromisos y bueno, pues el empresariado también dicho tanto por Gustavo como por Rodrigo Llantada preocupado y ocupado no solamente por este tema de Constellation Brands y del este terrible número 29 que ocupamos en materia de competitividad en Baja California sino por otros temas incluso el tema de la pues de la seguridad de la educación de la promoción la inversión por supuesto del sistema anticorrupción que además ha sido una pues el Coparmex a nivel nacional ha sido un impulsor de ello Miguel Ángel Sí realmente queremos dejar bien claro a nuestros radioescuchas a nuestros a nuestro auditorio que nuestra postura es meramente informativa hoy la nota las dos notas importantes las estamos dando de manera objetiva de manera veraz que es lo que las fuentes de información señalan estamos diciendo que el Cabildo acordó suspender por 10 días la construcción de la obra de Constellation Brands y el alcalde le pidió al al síndico procurador que o es a la síndica procuradora que investigue si las licencias y los permisos están dentro de lo que marca la normatividad municipal esa es la primera y la otra es la reacción que tuvieron los dirigentes nacional y municipal de la confederación patronal de la república mexicana la coparmex en relación a este hecho esas son las dos posturas nosotros se las damos a conocer nosotros no tomamos partido por ningún lado simplemente le decimos lo que hizo una parte y lo que hizo la otra parte Marta nos vamos así es porque además estuvimos en esta cobertura en la pues en la primera en la de anoche no supimos verdad por eso no estuvimos anoche no pero hoy estuvimos en esta cobertura donde se dan estas posturas por parte del empresariado mexicano mexicalense claro mexicano y nos vamos a una pausa regresamos también con este y otros mensajes de los que emitió Rodrigo Llantada en esta toma de compromisos estamos aquí en Diálogo Político no te vayas en Sayer el fino brillo del satín está en promoción y con el 20 20% de descuento pintura vinil acrílica promaster satinada en cubeta y en galón con el 20% de descuento 20% de descuento en Sayer pinta con calidad pinta más y al menor costo por algo Sayer es todo recubrimiento oferta por tiempo limitado el agua que consumimos del río Colorado nos llega tras recorrer 240 kilómetros y subir más de mil metros en la rumorosa ante la falta de lluvias y la gran sequía las reservas en las presas son mínimas o no las hay no podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos por ello hemos volteado al mar trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar desarrollo y competitividad démosle al agua su justo valor gobierno del estado mbs radio y tv presentan enfoque diverso un programa de opinión en vivo y sin censura conducido por Ricardo García lunes a viernes 14 horas un espacio donde la única verdad es la de usted 1120 de AM la radio contigo en look óptica somos especialistas en lentes oftalmicos solares y de contacto tenemos excelentes promociones para ti con 10% de descuento en todas las adaptaciones completas tanto micas como armazones te ofrecemos además garantía de 6 meses en armazón y un mes en visión y lo mejor examen de la vista gratis visítanos conoce nuestra gran variedad de estilos y las mejores marcas exclusivas de diseñador look óptica plaza marsella calzada set y local 6 lunes a viernes de 10 a 8 y sábados de 10 a 4 te esperamos misa taller de alta costura ajustes y modificación de prendas de vestir novias 15 años vestidos de noche trajes para caballero limpiaduría y planchaduría todo en un mismo lugar ubícanos en venadero número 2090 guión 4 altos esquina con l montejano en fraccionamiento calafia o márcalos al 239 9053 y 118 3738 misa todo en un mismo lugar florería dair ubicada en calle méxico 210 zona centro entre reforma y obregón contamos con arreglos florales para toda ocasión con servicio domicilio abierto los 365 días del año llámanos al 686 189 2097 florera dair primero abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad y después arranca la seguridad es primero las bolsas de aire y los cinturones de seguridad de tu auto son lo más importante a la hora de conducir si a tu auto le fallan los cinturones o dudas del funcionamiento de las bolsas de aire llévalo de inmediato a revisión aquí en Mexicali y si vives en el valle imperial y a tu auto ya le toca la revisión de la highway patrol no lo lleves a la agencia revisa repara y activa de inmediato tus airbags y cinturones de seguridad aquí en Mexicali topete airbags y cinturones de seguridad haz tu cita marcando el 568 4211 568 4211 por la aviación casi frente a la entrada a la ciudad deportiva bien estamos de regreso ya aquí en diálogo político recordamos 556 0555 repito 556 0555 en este en esta primera hora y nos puede sintonizar también en nuestro portal en internet noticias 1120 am.com bueno pues cerramos esta parte de la cobertura que hicimos hoy en la toma de compromiso de Rodrigo Llantada Ávila como presidente de Coparmex donde también él pues califica como un mensaje incorrecto esta actividad o esta acción corrijo esta acción de suspender la obra de Constellation Brands dice Rodrigo Llantada que porque preocupa que se puede pensar que invertir en Mexicali pues no podría ser pues una una garantía ¿verdad? que es lo que pueda que señal o que se pueda pensar al respecto así que bueno pues el presidente Coparmex en Mexicali Rodrigo Llantada afirma que la inversión de la empresa cervecera debe quedarse en la entidad opinó que el error surgió desde el Congreso un error dice Rodrigo Llantada del Congreso del Estado al emitir y aprobar un exhorto de suspensión con un plazo de 10 días donde el ayuntamiento solo acató la instrucción del poder legislativo también criticó que se realice sobre revisiones porque la obra ya tiene meses en construcción y el ayuntamiento ya debió de haber expedido y revisado los permisos y licencias en resumen ese es parte del discurso y de la postura de esta mañana Miguel Ángel auditorio de Rodrigo Llantada Ávila en su calidad de presidente de Coparmex Mexicali Miguel Ángel Sí son posturas que obviamente similares son posturas de la misma línea que el de Gustavo de Hoyos Walter porque es la línea de Coparmex claro es la línea empresarial a nivel nacional y yo quisiera ahondar un poco en el discurso de Francisco Fiorentini su discurso de salida destacando Marta Eugenia pues la decisión la actitud definitiva y decisiva que tuvo Pancho Fiorentini para poder lograr primero durante la campaña la firma del actual alcalde Gustavo Sánchez para poder pues revisar y reestructurar esa tremenda nómina que tiene el ayuntamiento de Mexicali que es por más de dos mil millones de pesos al año se paga de nómina imagínate así es es algo exageradísimo y también hacer un hizo un llamado Fiorentini para pues revisar a fondo las plazas sindicales las plazas de de basificación de los trabajadores del ayuntamiento donde también usted recordará nuestro auditorio recordará que antes de salir Jaime Díaz autorizó más de doscientas plazas ¿verdad? eso es increíble eso es no querer a su ciudad no querer a su estado no querer a su sociedad ¿verdad? que es la que paga la que pagamos los impuestos y de esos impuestos es donde se cobran ellos ¿verdad? no es algo inaudito que también va va de refilón para la diputada Victoria Bentley pues que que ya es ella debe ya darse cuenta de que ya no aguanta más el la presión este globo que está infladísimo ¿verdad? a punto de reventar a punto de reventar y todavía a los cuatro días de que la hermana menor de Victoria Bentley entra al ayuntamiento a los cuatro días le da la su basificación Marta imagínate eso eso es cinismo eso no se vale bajo ningún concepto se vale menos en la situación en que está Mexicali de endeudamiento de una falta total de conciencia de concientización iba iba a decir ya lo dije pero es una falta total de conciencia y de no querer a la ciudad por parte de estos dos personajes que acabo de mencionar ¿verdad? bien dice Pancho Fiorentini no es posible que ya saliendo los alcaldes o saliendo los funcionarios públicos en tres años ya se le olvide ya no se pueda porque el delito prescribe ¿verdad? entonces esto no sé cómo se resuelva no sé si sea función del Congreso la verdad a veces se queda uno sin palabras sin un razonamiento adecuado cuando se entera uno de estas cosas ¿verdad? de que hay empleados que tienen 10 años Marta Eugenia 15 años esperando una base ¿verdad? y no es posible que la hermana de la líder sindical en cuatro días ya tenga su base y esto no lo decimos nosotros pues estoy repitiendo nada más los conceptos de Fiorentini sí que Francisco Fiorentini se ha caracterizado por ser muy claro contundente tiene una gran elocuencia sin duda alguna pero además todo lo que comenta o esta parte que ha comentado acerca de la situación de esta como bien dices de esta bomba a punto de explotar que pues está ahí con esta carga presupuestal tan pesada en el ayuntamiento pues es ha sido recurrentemente denunciada es una postura que pues que ha preocupado que ha mantenido la Coparmex el empresariado mexicalense y esta pues todo lo que tiene que ver con los salarios de los burócratas de los y las burócratas ¿verdad? y todo este llamado a la austeridad y al recorte y a los planes de jubilación retiro etcétera todo lo que siempre el empresariado mexicalense ha propuesto pues ha estado sustentado la verdad es que como bien dices independientemente de ello esta parte incongruente inconcebible y cínica que ha de que ha dado muestra esta señora Bentley que hoy es diputada lamentablemente oye pero si hizo lo que hizo con la situación de las elecciones al interior del sindicato pues que puede esperar Francisco Fiorentini ahí lo tenemos en la imagen en nuestro canal en youtube que puede esperar que esta mujer se pueda sensibilizar o que pueda tomar una causa realmente a favor de la pues a favor del bien y del bienestar del municipio porque finalmente no la está pasando muy bien Gustavo Sánchez verdad con toda esta carga con toda esta carga y esta problemática que trae al frente del municipio de Mexicali y quizás habría que considerar o quizás ellos tengan que considerar esta parte propuesta por el empresariado para sanear las finanzas en el municipio pero sobre todo para hacer una depuración y un mejor una reingeniería dirían los expertos una reingeniería en el aparato burocrático en el municipio de Mexicali y por otro lado lo que tú dices es inconcebible que la hija de esta señora a los cuatro días tenga una una base nada más porque su hija yo lo que me pregunto es ¿es hija o hermana? pues no sé mira hija, hermana lo que sea no lo sé no lo sé hermana voy a decir hermana no sé lo que sea a lo mejor su comadre su amiga su hija no importa es una injusticia no hay igualdad no se respetan los derechos de los y las trabajadores trabajadoras pero yo me pregunto más allá de lo que pueda decir un alcalde un Francisco Fiorentino ¿por qué la misma burocracia lo permite? ¿por qué digo sus comparsas sus secuaces ahí que están alrededor de la tal Bentley? pues sí obviamente que ahí están recibiendo algún beneficio a cambio pero no puedo creer que los menos puedan más que la mayoría y la burocracia debe ser la mayoría sin duda alguna ¿dónde están todas esas mujeres y hombres que nos prestan servicio a la ciudadanía que nos atienden que laboran en el gobierno que etcétera etcétera y que han sido violentados y que por encima y con les embarran como una cachetada ahí el que alguien por tener preferencia familia ¿cómo se llama esto? ser familiar relación familiar o de amistad con la líder en turno pues entonces goce de estas prebendas eso es eso es imperdonable hay que despertar también en eso no nada más despertar para pedir y exigir al gobierno sí hay que exigir al gobierno hay que exigir a las autoridades hay que exigir a los y los empresarios también hay que exigir nosotros mismos como ciudadanía pero también hay que exigir esos pseudo líderes como la Victoria Bentley por favor así es así es vámonos Julie a nuestra segunda pausa regresamos en 3 minutos en apoyo a las familias de Baja California el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan amigos y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias del empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de Baja California Sonora Steak Taco tacos de carne asada tripa pastor pollo quesanillas costillas naturales o barbecue contrata para eventos a 65 pesos por persona al 559-2143 cuatro sucursales Reyes Nuevo Mexicali Villas del Rey y en la rumorosa El agua que consumimos del río Colorado nos llega tras de correr 240 kilómetros y subir más de mil metros en la rumorosa ante la falta de lluvias y la gran sequía las reservas en las presas son mínimas o no las hay no podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos por ello hemos volteado al mar trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar desarrollo y competitividad démosle al agua su justo valor Gobierno del Estado Misa taller de alta costura ajustes y modificación de prendas de vestir novias 15 años vestidos de noche trajes para caballero limpiaduría y planchaduría todo en un mismo lugar ubícanos en venadero número 2090 y en cuatro altos esquina con L montejano en fraccionamiento Calafia o marcanos al 239-9053 y 118-3738 Misa todo en un mismo lugar MBS Radio y TV presentan Enfoque Diverso un programa de opinión en vivo y sin censura conducido por Ricardo García lunes a viernes 14 horas un espacio donde la única verdad es la de usted 1120 de AM la radio contigo en la mirada de Marta Eugenia lo esencial de lo importante de lunes a viernes a las 10 de la mañana aquí en la 1120 de amplitud modulada en la mirada de Marta Eugenia lo esencial de lo importante Florería Dair ubicada en calle México 210 zona centro entre Reforma y Obregón contamos con arreglos florales para toda ocasión con servicio a domicilio abierto los 365 días del año llámanos al 686-189-2097 Florería Dair en Look Optica somos especialistas en lentes oftalmicos solares y de contacto tenemos excelentes promociones para ti con 10% de descuento en todas las adaptaciones completas tanto micas como armazones te ofrecemos además garantía de 6 meses en armazón y un mes en visión y lo mejor examen de la vista gratis visítanos conoce nuestra gran variedad de estilos y las mejores marcas exclusivas de diseñador Look Optica Plaza Marsella Calzada Ceti Local 6 lunes a viernes de 10 a 8 y sábados de 10 a 4 te esperamos Restaurante Las Cazuelas de Ensenada extenso menú en desayunos comidas y cenas fundado desde 1984 cuenta con salones para eventos ganadores de varios premios gastronómicos en la Feria Internacional del Pescado y del Marisco visítanos en calle San Inés y Boulevard Costero número 6 más información 646-176-1044 Las Cazuelas en Ensenada Baja California Este regreso a clase sur de tu lista escolar en Casco el único lugar donde encontrarás todos tus útiles por piezas a precio de mayoreo no hagas largas filas para cruzar a Caléxico tenemos gran variedad de mochilas al mejor precio te retamos a que lo compruebes contamos con marcas reconocidas y de la mejor calidad como Nona Crayola Wilson Barrito y mucho más regreso a clases con Casco pregúntale a tus amigos por nuestras ubicaciones muchos ya las conocen o márcanos al 561-7490 Estamos de vuelta aquí en Diálogo Político y queremos anunciarles que hoy tenemos como invitada a la periodista Norma Bustamante una reconocida periodista de muchísimos años con especialidad pues en diferentes áreas pero sobre todo periodismo cultural vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más con la periodista Norma Bustamante Norma Alicia ¿verdad? Así es Norma Alicia Bustamante hoy va a estar aquí en la segunda hora y bueno pues además con también experiencia en conducción en radio en televisión en fin también muy reconocida Norma Bustamante estará aquí a la una de la tarde Miguel Ángel Así es Marta Eugenia pues bueno fíjate que para los que ya no se acuerdan de David Korenfeld Federman él era director de la Comisión Nacional del Agua y ustedes se acordarán que el 29 de marzo del 2015 que era unos días previos a la Semana Santa fue fotografiado junto con su familia de abordar un helicóptero oficial de la Comisión Nacional del Agua para un viaje personal a la ciudad de Bali en el estado de Bale en el estado de Colorado en los Estados Unidos y el 9 de abril siguiente renunció a su cargo pues resulta que todavía le están saliendo cosas al señor Korenfeld que ahora reside en San Diego California y está asociado en una empresa de manejo de recursos hídricos de investigación mejor dicho de recursos hídricos está asociado con el que fue delegado director de Conagua aquí en el organismo de cuenca de la península de Baja California pero David Korenfeld está señalado por el Universal en una investigación muy minuciosa Marta Eugenia del Universal de otorgar contratos por 25 millones de pesos en adjudicación directa a la Universidad de Tel Aviv por tres estudios acerca de la contaminación de agua en territorio nacional coincidentemente ese año la institución educativa de Israel le confirió a David Korenfeld Federman el título de doctor honoris causa y el nombramiento a su vez de presidente del consejo directivo del centro internacional del agua de Israel imagínate uy y todo eso costó 25 todo eso costó 25 millones de pesos muy caro desde el 30 de noviembre del 2013 en el marco de la visita de Shimon Pérez entonces presidente de Israel David Korenfeld Federman director de Conagua y Joseph Clafter presidente de la Universidad de Tel Aviv anunciaron un intercambio científico y tecnológico en el tema hídrico señalando pues que la cooperación es una de las herramientas más eficientes para mejorar la situación mundial del agua la Universidad de Tel Aviv decidió otorgar un doctorado honoris causa a Korenfeld el 25 de marzo del 2015 y entrecomillado dice por su destacado liderazgo y por las políticas de agua en México así como por su distinguida posición dentro de la comunidad judía en México el domingo 29 de marzo del 2015 un vecino del fraccionamiento Bosque Real municipio de Huixquilucan Estado de México fotografió por la mañana al funcionario federal y su familia cuando bajaban de una camioneta blanca con maletas para abordar una aeronave en el helipuerto del complejo residencial después 12 días después el 9 de abril David Korenfeld presentó Korenfeld presentó su renuncia al cargo y el 14 de mayo casi un mes después en ceremonia en las instalaciones de la Universidad de Tel Aviv en Israel el ex ya director el ex director de la Comisión Nacional del Agua recibió el máximo grado que una institución universitaria otorga y después en julio de ese año el sitio en línea de transparencia de la Comisión Nacional del Agua detalló que realizaron acciones para establecer tres contratos con esa misma institución educativa israelí para realizar estudios del agua en México por lo que recibió un total de 25 millones de pesos Marta Eugenia que bárbaro la dependencia federal señaló que de manera de adjudicación directa amparados en el artículo primero de la ley de adquisiciones el cual permite asignar montos a instituciones sin necesidad realizar una licitación pública la dependencia federal señala que por la investigación sobre contaminantes emergentes en matrices ambientales en el país la universidad israelita recibió 15 millones de pesos de dinero de usted y mío y de Marta y de todo de impuestos públicos los recursos tuvieron como objetivo dotar a Conagua del conocimiento y métodos analíticos para la detección de contaminantes emergentes seleccionados en diferentes matrices ambientales según el informe final de 33 páginas y ahí detalla la nota como fue ese esas 33 páginas y luego también dice como por otro estudio se pagó 5 millones de pesos por cada análisis luego en julio del 2015 también y ahí se va todo aunque concluye la extensa nota del periódico El Universal que especialistas en temas de transparencia y corrupción consultados por El Universal determinaron determinaron que los contratos otorgados a la Universidad de Tel Aviv hubo un conflicto de intereses por lo cual pues no se respetó la ley ¿verdad? Marco Fernando investigador de México Evalúa aseguró que el exdirector general de la Comisión Nacional del Agua no respetó los alineamientos de la ley de responsabilidades de servidores públicos puesto que no esperó un año para tener cualquier vínculo con la Universidad de Tel Aviv si no había pasado gran tiempo ¿verdad? si no fue luego luego en mayo imagínate y para el profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey la revisión de los documentos no justifica la razón por la que se hizo la adjudicación directa a la Universidad de Israel dice el investigador me parece que tenemos un problema serio en donde inevitablemente hay la apariencia de que favor con favor se paga por lo tanto la Universidad de Tel Aviv le da una distinución honoris causa no por su capacidad en el sector sino pareciera que fue respondiendo a los beneficios económicos que la Universidad obtuvo por los 25 millones de pesos así que sigue dando de que hablar el famosísimo doctor Corenfeld que ahora repito reside tranquilamente disfrutando de todo lo que se llevó de la Comisión Nacional del Agua en San Diego California Marta Eugenia que caray ahí estábamos recordando con esa imagen que nos compartió Yuli en nuestro canal en Youtube lo del helicóptero aquella famosa imagen verdad que le dio la vuelta al mundo con ese viajecito del helicóptero de su casa a Bale y bueno pues mira 25 millones de pesos por 3 estudios en una institución de Tel Aviv que no es un referente en materia de estudios del agua se lo hubiera dado cualquier universidad aquí en México oye pues digo ni modo que los de Israel van a saber más que los de aquí y además bueno ay no 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 es que este asunto está y retomo lo que decían hoy tanto Rodrigo Llantada como Gustavo de Hoyos Walter el asunto de la corrupción y de la impunidad que van de la mano verdad Miguel Ángel que ese es el asunto pues más creo yo que lo que más nos afecta a la población y al país por supuesto y no nos vamos más lejos en la Ciudad de México sigue también esta problemática de todos estos contratos que dio también el delegado en Cuauhtémoc a los amigos y amigas de su de su hija ya van 16 contratos Ricardo Monreal es el delegado en Cuauhtémoc quiere ser jefe de gobierno y a lo mejor quiere ser presidente de la república por favor no por favor no es de Morena no importa donde sea verdad pero ojo es de Morena no bueno no importa donde sea no importa donde sea lo que quiero decir oye porque Corenfel era del PRI del Pano de qué de dónde era del PRI y bueno ya está ni sé por eso digo no importa si es de Morena del PRI del Pano de lo que sea el caso es de que lo que importa es que están haciendo su gran negocio están haciendo actos de corrupción se están enriqueciendo están cubiertos y no que era él pues claro no que era todo diferente no que era no que López Obrador también era su influencia y que quién sabe qué oye pues ahí está ya 16 oye pues si así es el asunto pues entonces a dónde vamos verdad entonces ya van 16 empezó por uno después ya fueron 10 ahora ya son 16 después de un primer reportaje que se publicó sí ya son 16 los contratos y bueno entonces pues este es de Morena el otro es del PRI los otros son del PAN y el asunto es que ¿a cuál le vas? ¿no? ¿a cuál le vas? así es bueno en fin ya nos vamos vamos a nuestra última pausa de esta primera hora en apoyo a las familias de Baja California el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan amigos y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias del empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de Baja California el agua que consumimos del río Colorado nos llega a recorrer 240 kilómetros y subir más de mil metros en la rumbrosa ante la falta de lluvias y la gran sequía las reservas en las presas son mínimas o no las hay no podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos por ello hemos volteado al mar trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar desarrollo y competitividad démosle al agua su justo valor gobierno del estado en Sager el fino brillo del satín está en promoción y con el 20 20% de descuento pintura vinil acrílica promaster satinada en jugueta y en galón con el 20% de descuento 20% de descuento en Sager pinta con calidad pinta más y al menor costo por algo Sager es todo el recubrimiento oferta por tiempo limitado Misa taller de alta costura ajustes y modificación de prendas de vestir novias 15 años vestidos de noche trajes para caballero limpiaduría y planchaduría todo en un mismo lugar ubícanos en venadero número 2090 y un 4 altos esquina con L montejano en fraccionamiento Calafia o marcanos al 239 9053 y 118 3738 Misa todo en un mismo lugar MBS Radio y TV presentan Enfoque Diverso un programa de opinión en vivo y sin censura conducido por Ricardo García lunes a viernes 14 horas un espacio donde la única verdad es la de usted 1120 de AM la radio contigo En Look Optica somos especialistas en lentes oftalmicos solares y de contacto tenemos excelentes promociones para ti con 10% de descuento en todas las adaptaciones completas tanto micas como armazones te ofrecemos además garantía de 6 meses en armazón y un mes en visión y lo mejor examen de la vista gratis visítanos conoce nuestra gran variedad de estilos y las mejores marcas exclusivas de diseñador Look Optica Plaza Marsella Calzada Ceti Local 6 lunes a viernes de 10 a 8 y sábados de 10 a 4 te esperamos este regreso que hace el sur de tu lista escolar en Casco el único lugar donde encontrarás todos tus útiles por piezas a precio de mayoreo no hagas largas filas para cruzar a Caléxico tenemos gran variedad de mochilas al mejor precio te retamos a que lo compruebes contamos con marcas reconocidas y de la mejor calidad como no más Crayola Lickson Barrilito y mucho más regreso a clases con Casco pregunta a tus amigos por nuestras ubicaciones muchos ya las conocen o márcanos al 561-7490 porque lo que ves como una diversión puede ser una adicción Noticias 1120 la radio contigo te invita a conocer un espacio en el que podrás informarte descubrir y conocer las diferentes adicciones y como tratarlas escucha hay una solución de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche conducido por Ignacio Marmolejo y Eutiquio Pasos llámanos al 556-0555 y recuerda hay una solución por Noticias 1120 la radio contigo Florería Daír Florería Daír ubicada en Calle México 210 Zona Centro entre Reforma y Obregón contamos con arreglos florales para toda ocasión con servicio a domicilio abierto los 365 días del año llámanos al 686-189-2097 Florería Daír Primero abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad y después arranca la seguridad es primero las bolsas de aire y los cinturones de seguridad de tu auto son lo más importante a la hora de conducir si a tu auto le fallan los cinturones o dudas del funcionamiento de las bolsas de aire llévalo de inmediato a revisión aquí en Mexicali y si vives en el Valle Imperial y a tu auto ya le toca la revisión de la Highway Patrol no lo lleves a la agencia revisa repara y activa de inmediato tus airbags y cinturones de seguridad aquí en Mexicali topete airbags y cinturones de seguridad haz tu cita marcando el 568-4211 568-4211 por la aviación casi frente a la entrada a la ciudad deportiva en Sager el fino brillo del satín está en promoción y con el 20 20% de descuento pintura vinil acrílica promaster satinada en jugueta y en galón con el 20% de descuento 20% de descuento en Sager pinta con calidad pinta más y al menor costo por algo Sager es todo en recubrimientos oferta por tiempo limitado estamos de vuelta aquí en diálogo político recuerde que este la comparecencia en el senado de Luis Videgaray les habíamos anunciado que se la íbamos a dar a conocer hace unos minutos termina ya la comparecencia de Luis Videgaray caso en el senado de la república y el titular de la secretaría de relaciones exteriores inicia esta comparecencia reiterando que México y Latinoamérica deben estar perfectamente preparados para su trato con los Estados Unidos y les pide le pide al senado Marta Eugenia Luis Videgaray que revisen el estado de negociación del tratado de libre comercio con América del Norte para que la cooperación bilateral en materia de seguridad sea una prioridad así que pues Videgaray acaba de terminar allá su comparecencia en el senado y se antoja pues que haya un poco más de de atención por parte de la cámara alta a este caso aquí lo vemos junto con Blanca Alcalá en la fotografía Blanca Alcalá que fuera Poblana Poblana Alcaldesa de Puebla emanada del PRI senadora y posible candidata al gobierno del estado de Puebla después de estos dos años de Tony Gali que está ahorita en un periodo como el que vamos a tener nosotros en el 2019 breve un breve periodo de dos años nada más si fíjate que la verdad es que esta comparecencia de Videgaray nos permite recordar que pues ahora sí que como han se ha trascendido a pesar de esta larga lista de expresiones de Donald Trump que han constituido no sólo definiciones de proyectos sino pues caracterizaciones ahí de supremacía de nazista de fascista de todo lo que se le ha acusado y que se le cataloga porque además así es cabe mencionar el canciller Luis Videgaray pues hoy con esta comparecencia pues iba justamente a pues a manifestar la postura y a dejar muy claro qué es lo que va a ser México yo hoy platicaba en la mañana con Gustavo de Dios Walter y regresamos al tema de la mañana porque una de las preguntas que le hice fue qué opinaba de esta decisión o de esta postura del secretario Guajardo de Economía acerca de la posibilidad en un momento dado de romper el diálogo con Estados Unidos ¿no? Sí, sí, sí como dijo el secretario como lo anunció claro y Lefonso Guajardo claro que Gustavo de Hoyes que tiene una mano izquierda muy buena me contestó que obviamente que el secretario Guajardo tiene toda la experiencia y todo el manejo para como para llevar a buen término la pues esta relación binacional bilateral económica financiera comercial y claro que también política ¿verdad? pero bueno el caso es de que sinceramente se salió por la tangente no me contestó porque esa es la verdad pero sí dejo muy claro que tienen puesta el empresariado mexicano y el empresariado nacional pues tiene puesta la esperanza en que haya un buen manejo y que vayamos adelante y que podamos sortear esta situación que está pues que está propiciando Donald Trump ¿verdad? porque la verdad es que este señor que no es político que no es estadista que no bueno que no es no sé qué es pero lo que sí es es que es una grave amenaza para México y que en este sentido pues la población mexicana las autoridades el gobierno todos los sectores nos hemos unido y creo que tenemos que mostrar precisamente esa fuerza y pues mantener esta pues esta supremacía que nos da y que nos y yo digo supremacía porque la verdad es que la fuerza de trabajo de las manos de las mentes de los brazos de las mujeres y hombres en Estados Unidos es impresionante Miguel Ángel entonces creo que eso es a lo que le debemos apostar y pues a ver este señor de aquí al otro lado a ver cómo le va pero a nosotros nos tiene que ir bien y bueno pues ahí ya sabes que ahí hay acusaciones de unos y de otros este tema de la víspera del 2018 también pone el tema en voz de los actores de los principales actores políticos hombres y mujeres que buscan figurar para el 2018 ya viste que ya Álvarez y Casa ya también es un candidato independiente en fin el caso es que volvemos volvemos a lo mismo verdad pero lo que tenemos que salvar es pues este producto interno bruto que traemos en el país esta pobreza extrema esta situación de desempleo esta situación como la que nos afecta a Baja California que estamos en el lugar 29 de competitividad en fin todo eso tiene que ser ya lo dijimos amenazas generan oportunidades y tenemos que crecernos al reto y buscar esas oportunidades como nación y con base en la participación de todos y de todas pues si efectivamente completamente de acuerdo y antes de irnos a el último corte de esta primera hora de diálogo político pues hay que recordarles que hoy hace unos minutos ahí en la ciudad de México el coordinador de la bancada del PRD en el Senado el conocido Miguel Barbosa dijo que su respaldo al líder de Morena Andrés Manuel López Obrador está firme y que en cualquier momento en que el PRD si escuchó bien es coordinador del PRD le dio su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y advirtió que en el primer momento en que su partido del PRD haga una alianza con Acción Nacional él se va del partido Marta Eugenia se va del PRD así de así de sencillo mira ya se fue Armando Ríos Piter el senador Armando Ríos Piter ya se fue ya justamente está ya en campaña ha estado aquí en San Diego ha estado en Los Ángeles y el senador Barbosa que ayer anunció esto en efecto pues ya era como el preámbulo pero no creo que dure mucho no por eso era el preámbulo no creo que dure mucho porque pues está muy difícil que esta señora la presidenta nacional del PRD recuérdame su nombre Alejandra Barrales sí aguante esta insubordinación verdad así de sencillo porque pues él coordina tiene una responsabilidad muy grande de coordinar a todos los senadores perredistas pero pues eso tiene una una lealtad que cumplir para su partido pues sí la verdad es que mira yo sí ya sé que nos queda un minutito y ya está aquí Narma Bustamante y también otro invitado especial que es sorpresa pero ahora lo vamos a anunciar pero la verdad es que esta situación mira Alejandro Barrales yo para empezar mi mi muy personal punto de vista es que no debería ser la lideresa del PRD yo creo que quien ocupa la secretaría general que es Beatriz Mójica Morga debería haber sido la dirigente del PRD pero bueno pero el caso es que no es y el asunto es que no hay ese liderazgo y ese control y ese camino que debería tener uno de los partidos de las izquierdas y es que todavía hay izquierdas en este país bueno pues ahí está ahí está la desbandada y es como ayer que platicábamos en corto con un buen amigo en común cuando ¿por qué nos sorprende que de repente gente de toda la vida del PRI institucional PRIista y como me lo quieran poner tricolor nos guste o no nos guste Esteban Moctezuma pues hoy está también con López Obrador ¿verdad? sorprendiendo a los mismos que fueron pues sus sus correligionarios en el partido sus jefes revolucionario institucional yo me pregunto que diría Francisco Labastido Ochoa por ejemplo además fue secretario de Gobernación pero además ya ahora ya ahora él pertenece a otra ahora ya es de la iniciativa privada bueno porque estaba con Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca dirigiendo la fundación pero bueno sí pertenece a la iniciativa privada trabajando para Fundación Azteca pero finalmente también de alguna manera trabajando en las negociaciones y vínculos políticos como enlace claro de Ricardo Salinas Pliego y hoy está puesto entonces quiere decir que ya Televisa y TV Azteca están ya con Andrés Manuel López Obrador eso nos queda claro muy claro nos vamos a un corte esto es diálogo político regresamos en apoyo a las familias de Baja California el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan amigos y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias del empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de Baja California en Sager el fino brillo del satín está en promoción y con el 20 20% de descuento pintura vinil acrílica promaster satinada en jugueta y en galón con el 20% de descuento 20% de descuento en Sager pinta con calidad pinta más y al menor costo por algo Sager es todo recubrimiento oferta por tiempo limitado MBS Radio y TV presentan Enfoque Diverso un programa de opinión en vivo y sin censura conducido por Ricardo García lunes a viernes 14 horas un espacio donde la única verdad es la de usted 1120 de AM la radio contigo El agua que consumimos del río Colorado nos llega tras de correr 240 kilómetros y subir más de mil metros en la ronorosa ante la falta de lluvias y la gran sequía las reservas en las presas son mínimas o no las hay no podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos por ello hemos volteado al mar trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar desarrollo y competitividad démosle al agua su justo valor Gobierno del Estado Misa taller de alta costura ajustes y modificación de prendas de vestir novias 15 años vestidos de noche trajes para caballero limpiaduría y planchaduría todo en un mismo lugar ubícanos en Venadero número 2090 y un 4 altos esquina con L Montejano en fraccionamiento o marcanos al 239 9053 y 118 3738 Misa todo en un mismo lugar En Look Optica somos especialistas en lentes optámicos solares y de contacto tenemos excelentes promociones para ti con 10% de descuento en todas las adaptaciones completas tanto micas como armazones te ofrecemos además garantía de 6 meses en armazón y un mes en visión y lo mejor examen de la vista gratis visítanos conoce nuestra gran variedad de estilos y las mejores marcas exclusivas de diseñador Look Optica Plaza Marsella Calzada 7 y Local 6 lunes a viernes de 10 a 8 y sábados de 10 a 4 te esperamos Florería Dair ubicada en calle México 210 Zona Centro entre Reforma y Obregón contamos con arreglos florales para toda ocasión con servicio domicilio abierto los 365 días del año llámanos al 686 189 2097 Florería Dair Primero abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad y después arranca la seguridad es primero las bolsas de aire y los cinturones de seguridad de tu auto son lo más importante a la hora de conducir si a tu auto le fallan los cinturones o dudas del funcionamiento de las bolsas de aire llévalo de inmediato a revisión aquí en Mexicali y si vives en el Valle Imperial y a tu auto ya le toca la revisión de la Highway Patrol no lo lleves a la agencia revisa repara y activa de inmediato tus airbags y cinturones de seguridad aquí en Mexicali topete airbags y cinturones de seguridad haz tu cita marcando el 568 4211 568 4211 por la aviación casi frente a la entrada a la ciudad deportiva gracias por estar aquí continuamos en diálogo político iniciamos esta segunda parte que ya saben que es dedicada pues a analizar a reflexionar a platicar a conversar y concertar también claro porque aquí concertamos aquí salen acuerdos y van a ver que acuerdos y hoy tenemos ya lo habíamos anunciado desde ayer y hoy al inicio de este espacio diálogo político a alguien que me da mucho gusto y me emociona siempre presentar porque independientemente de que es una mujer ícono en el periodismo y en el sector cultural no solamente en Mexicali y en Baja California sino a nivel nacional pues es una muy buena amiga tanto de Miguel Ángel Torres de una servidora y de estos micrófonos y está regresando a casa y es Norma Bustamante Norma Bustamante quien como sabemos pues es una mujer con muchas facetas además de empresaria bueno pues hoy viene en su calidad de periodista de ser pues generadora de cultura pero además de también hacer periodismo cultural y conductora con una gran trayectoria tanto en radio como en televisión y repito e insisto regresa a sus orígenes a estos micrófonos y viene acompañada también de Arturo López Corella quien como sabe la comunidad es notario pero hoy viene en calidad de escritor así que sin más bienvenida Norma bienvenido Arturo como están buenas tardes muchas gracias muchas gracias a ambos muy buenas tardes es un gran honor que nos hayan invitado que me hayan invitado a este programa diálogo político ya me entero que todos los martes verdad van a abrir los micrófonos precisamente para diferentes temas pero sobre todo para periodistas para periodistas así de normal la semana pasada inauguramos este espacio con Arturo Galván que pues como ustedes saben Arturo Galván Álvarez pues también es un compañero de muchísimos años claro claro que sí bueno pues los estuve escuchando con mucha atención pero antes antes quisiera pues que saludara precisamente un gran amigo que viene acompañándonos esta tarde es Arturo López Coreña notario público número 14 que ya va por su segundo libro y con el que hemos tenido una gran relación cultural precisamente porque el primer libro que hizo que es Le falta un trago a mi cruz lo hizo ya hace varios años yo lo hice pues yo no sé qué fue lo que hice si él estará de acuerdo creo que aquí no me desmentirá lo hice una obra de teatro recién la estrenamos hace dos meses hicimos teatro con su obra y entonces pues ahora ya está en su segundo libro y pues antes primero que salude antes de que después no me dejes hablar buenas tardes y muchas gracias por su hospitalidad de estar aquí en este programa en lo que la verdad yo no estaba preparado para pero pues Norma me invitó a estar por aquí con ella y yo quiero decir que realmente ahorita wey en mi segundo libro efectivamente pero Norma fue un acicate para 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 publicar el primero porque realmente necesita yo creo que todos necesitamos en un momento dado cuando estamos emprendiendo algo una especie un empujoncito de alguien que uno aprecia y que uno valora que verdad por su calidad y ese fue el caso verdad y y entonces efectivamente como ella misma lo decía ahorita ya lo presentó y ella también va a presentar este este segundo libro muy bien bueno yo los estuve oyendo con mucha atención y me gustaría empezar un poco a hablar de cultura pero a partir de lo que ustedes dejaron en la mesa antes del corte esta situación no Marta Eugenia esta situación Miguel Ángel que en el país pues realmente ya no sabemos si qué es lo que va a pasar todos los días es diferente las circunstancias internacionales que influyen notablemente en lo nacional más lo que surge aquí es realmente sorprendente impactante si definitivamente por la rapidez por la agilidad en que se manejan ahora las noticias precisamente esa era parte de mi pregunta qué opinas tú de el periodismo actual que conlleva el riesgo de que las de que si se va hacia las redes podemos encontrar difusiones difusión de información no precisamente por periodistas sino que simplemente alguien sube a las redes un tema y hasta se puede volver viral definitivamente pero sin tener el requisito que nosotros tenemos como periodistas de hacer la comprobación de que sea objetivo de que sea veraz qué opinas tú de ese riesgo que se corre en la difusión de noticias en las redes con ese estilo yo creo que tenemos que aprender a leer de una manera diferente y aprender a escuchar de una manera diferente porque estamos viviendo tiempos inéditos y esto ya no va a cambiar y tiene mucho que ver con el tema que a mí me apasiona que es la cuestión de la cultura los que tenemos ya muchos años en este planeta y sabemos que pues la humanidad tiene ciclos ciclos que se van pareciendo como mucho porque hemos leído historia y porque sabemos tenemos una capacidad de análisis o una capacidad de crítica totalmente diferente a una persona que no ha leído nada entonces es un gran mito para mí el creer que porque tienes Facebook o porque tienes redes sociales estás totalmente informado yo diría que estás totalmente desinformado porque no hay posibilidades a veces para la mayoría de las personas claro de saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no lo es y esto no tiene que ver solo con la política sino con la ciencia misma mentiras terribles que pueden poner en riesgo la propia salud remedios milagrosos y todo esta nueva forma de aprender a leer o de aprender a escuchar es necesaria e importantísima para poder asumir estos nuevos medios de comunicación con una actitud crítica con una actitud abierta y ahí vamos al tema no lo podemos hacer porque nos falta muchísimo que aprender y los niños y los jóvenes de ahora no tienen esas habilidades que creo que tendrían que reforzarse y estimularse así es completamente de acuerdo Marta sin duda alguna coincido con lo que se ha dicho aquí en la mesa y en el ánimo de no reiterar lo dicho solamente pues que quede muy claro verdad las redes sociales no es la nueva manera de hacer periodismo son una herramienta son un coadyuvante son pueden ser un facilitador coincido con Norma en que también puede ser una herramienta que revire que revire que revire porque si no hay un respaldo una responsabilidad de quien publica y un respaldo informativo hay casos no solamente en México sino en el mundo que han puesto en peligro o han cobrado vidas el manejo irresponsable de una información pues publicada bajo ese tenor verdad y si no de vida sí por lo menos de violentar o de generar alguna situación pues difícil entonces creo que esta pregunta que hace Miguel Ángel que además la sufrimos y la vivimos todos y todas y en especial quienes hacemos el periodismo como en el caso de este momento Norma Bustamante Miguel Ángel Torres compañeras compañeros que realmente nos hemos dedicado a esto por años casi casi poquitos años verdad Norma poquitos años pero bueno finalmente creo Miguel Ángel regresando a tu pregunta que tenemos que tener esta gran responsabilidad pero lo más importante también los periodistas hombres y mujeres estamos en el espacio público y en el espacio público es de donde nos dotamos de esta materia prima que es la información que es lo que nosotros tenemos que esta responsabilidad notario aquí estoy diciendo todo bajo la fe de un notario espero que espero que dé fe porque hace rato que dijo no venía preparado yo digo que los notarios y las notarias siempre están preparados para todo sobre todo para dar fe pero bueno en este espacio público recabamos información la compartimos y por supuesto que nos comprometemos en esta función social que tenemos los y las periodistas de darla a conocer a la comunidad a la audiencia radioescucha televidente lectores lectoras etcétera y que la gente que nos sigue forme su propia opinión pero a veces si es un poco frustrante no sé si te pasa Norma Miguel Ángel que de repente estás trabajando alguna información o buscando algún referente cuando haces periodismo de investigación quizá no es el ejemplo del periodismo diario sino y de repente con una información que alguien sube que se viraliza como dice Miguel Ángel y que desvirtúa todo bueno pues de repente te das cuenta de que pues ya cuál investigación cuál todo cuál nada la inmediatez que es uno de los términos que no se mencionaron hace rato es lo que caracteriza hoy el uso de las redes sociales de las tecnologías pero que también nos debe de hacer más responsables precisamente por ello y lo más importante que yo es lo que pongo aquí no en la mesa sino en el micrófono para el público es que el público sí tiene la capacidad de discernir y sí tiene la suficiente el suficiente manejo y sí detecta cuál es una información que está sustentada y cuál es un comunicador o periodista porque no todos son periodistas pero algunos sí comunican cuál es el comunicador el periodista o ese medio digital o esa red social responsable o cuál es aquella que se caracteriza por no ser responsable y dónde lo vemos dónde lo detectamos en los mismos comentarios que se hacen en las redes sociales porque a veces alguien sube un comentario y no se le acaba de toda la serie de reacciones que el mismo público que le sigue pues va emitiendo en contra o a favor de tal o cual situación pero sin duda alguna la tecnología las redes sociales son una gran herramienta que creo que debemos de utilizar a favor y con responsabilidad eso es lo que pongo aquí en la mesa bueno yo estoy hablando con periodistas yo no soy un periodista pero posiblemente la óptica de alguien que no está dentro del medio pero conoce el medio pudiera ser útil para ustedes a mí me parece que hay una yo no me preocuparía tanto como siento que a veces se preocupa el gremio porque yo veo que efectivamente como ya lo apuntabas tú hace unos momentos al fin y al cabo al final del día hay mucha gente y probablemente sea la mayoría que sí sabe discriminar lo que tiene contenido y lo que no lo tiene es la diferencia absoluta de entre lo que es el profesional y lo que es el amateur yo la he vivido mucho porque yo soy un amateur que le gusta escribir pero me doy cuenta porque pues tiene una vergüenza y autocrítica que los profesionales son otra cosa efectivamente la inmediatez la conectividad da lugar a una serie de traslapes entre esas dos cualidades o calidades del profesional y del amateur usted póngale un caraboque a alguien en un sitio y la gente cree que canta ¿verdad? y creen que cantan y a veces voltea uno y dice ¿qué no están oyéndolo? ¿cómo está cantando esa persona? por no decir hombre o mujer y todo el mundo está aparentemente tolerante lo mismo en los en las festivales etcétera amateurs de baile pasa lo mismo o sea la gente cree que sabe bailar y no o sea hay una diferencia muy clara entre lo que es el amateur y el profesional y yo creo que a la larga ahorita es el boom de las redes sociales pero a la larga se va a ir asentando esa diferencia y yo creo que al final del día pues las redes sociales lo que es basura o lo que es noticia intrascendente o lo que es noticia falsa que es lo más grave se va a ir segregando sola y va a ir dejando como la buena literatura este un campo donde los los que verdaderamente aprecian la calidad van a poder determinarla muy bien mi visión muy bien pues si nos permiten tenemos que ir a nuestra primera pausa y regresamos en tres minutos Yuli por favor en apoyo a las familias de Baja California el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan amigos y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias de empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50 mil nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de Baja California MS Radio y TV presentan Enfoque Diverso un programa de opinión en vivo y sin censura conducido por Ricardo García lunes a viernes 14 horas un espacio donde la única verdad es la de usted 1120 de AM la radio contigo El agua que consumimos del río Colorado nos llega atrás de correr 240 kilómetros y subir más de mil metros en la rumorosa ante la falta de lluvias y la gran sequía las reservas en las presas son mínimas o no las hay no podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos por ello hemos volteado al mar trabajamos para acelerar el abasto que genere bienestar desarrollo y competitividad debemos que el agua su justo valor gobierno del estado Nisa taller de alta costura ajustes y modificación de prendas de vestir novias 15 años vestidos de noche trajes para caballero limpiaduría y planchaduría todo en un mismo lugar ubícanos en Venadero número 2090 y en 4 altos esquina con L Montejano en fraccionamiento Calafia o marcanos al 2 39 90 53 y 1 18 37 38 Nisa todo en un mismo lugar en la mirada de Marta Eugenia lo esencial de lo importante de lunes a viernes a las 10 de la mañana aquí en la 1120 de amplitud modulada en la mirada de Marta Eugenia lo esencial de lo importante en Look Optica somos especialistas en lentes optámicos solares y de contacto tenemos excelentes promociones para ti con 10% de descuento en todas las adaptaciones completas tanto micas como armazones te ofrecemos además garantía de 6 meses en armazón y un mes en visión y lo mejor examen de la vista gratis visítanos conoce nuestra gran variedad de estilos y las mejores marcas exclusivas de diseñador Look Optica Plaza Marsella Calzada 7 y Local 6 lunes a viernes de 10 a 8 y sábados de 10 a 4 te esperamos Florería Tair ubicada en calle México 210 Zona Centro entre Reforma y Obregón contamos con arreglos florales para toda ocasión con servicio a domicilio abierto los 365 días del año llámanos al 686-189-2097 Florería Tair Restaurante Las Cazuelas de Ensenada extenso menú en desayunos comidas y cenas fundado desde 1984 cuenta con salones para eventos ganadores de varios premios gastronómicos en la Feria Internacional del Pescado y del Marisco visítanos en calle San Inés y Boulevard Costero número 6 más información 646-176-1044 Las Cazuelas en Ensenada Baja California Este regreso a clases sur de tu lista escolar en Casco el único lugar donde encontrarás todos tus útiles por piezas a precio de mayoreo no las largas filas para cruzar a Caléxico tenemos gran variedad de mochilas al mejor precio te retamos a que lo compruebes contamos con marcas reconocidas y de la mejor calidad como no más Crayola, Bixson, Barrito y mucho más regreso a clases con Hasco pregúntale a tus amigos por nuestras ubicaciones muchos ya las conocen o marcanos al 561-7490 gracias Julieta estamos de vuelta aquí en Diálogo Político y estamos platicando con Norma Alicia Bustamante sobre el martes de periodismo y Norma ¿por qué los medios de comunicación impresos sobre todo no tienen una sección cultural como tienen la deportiva como tienen la de entretenimiento como tienen la desgraciadamente la policiaca ¿qué pasa con esos directivos con los propietarios de medios que dejan a un lado lo más importante que un ser humano debe tener? porque no se considera para muchas personas no es eso que dices Miguel Ángel lo más importante del ser humano que es la parte espiritual yo sí considero eso una vez en alguna ocasión un funcionario público me decía cuando yo le preguntaba ¿por qué el dinero no se daba para la cultura? y decía que era porque era muy difícil medir tú sabes que en el gobierno te exigen evaluaciones entonces un dinero que está destinado para una carretera para un puente para limpiar una calle todo tiene una forma de ser evaluada y de que tú respondas por ese dinero y lo que se invierte en cultura no eso es muy difícil los instrumentos de evaluación para la cultura son tan absurdos como por ejemplo número de personas que asistieron a un evento hombres y mujeres y edades eso no tiene nada que ver con lo que pudo haberse pero es el instrumento de evaluación clásico número de asistentes o funciones representadas entonces como no se puede evaluar no se puede medir se piensa que el dinero se está tirando sin darse cuenta que lo que se invierte en cultura y en educación el resultado de esas inversiones se empieza a ver no de manera inmediata y quizás no de una manera tan tangible pero sí en la educación en los hábitos en los valores y en tantas cosas y asuntos que repito son invaluables de manera inmediata y por eso los periódicos no tienen esas secciones pero hay toda una comunidad cultural muy fuerte aquí en Mexicali y mira yo acabo de regresar ayer de Navojoa estuve en un festival muy importante y he estado en Oaxaca y en otros lugares Navojoa no tiene ni 200 mil habitantes y hacen una feria de libro donde llevan 150 escritores de todo el país y lo distribuyen en municipios que no tienen como Álamos más de 10 mil habitantes y que tiene el gran festival increíble que es en el mes creo que de noviembre y todo bueno ¿qué pasa? que el gobernante tiene que saber que invertir en cultura es algo mucho muy importante no todos piensan así entonces vámonos a la siguiente pregunta ¿por qué? pues quienes están gobernando ¿verdad? y ahí entramos a un tema bastante espinoso yo quisiera regresar un poco al tema que ustedes dejaron antes de la pausa en donde decían que las redes sociales pues que la gente decía Arturo que finalmente todo mundo podía definir que era bueno que era malo que era verdad y mentira yo no estoy tan segura de eso y no quiero de ninguna manera entrar en contradicción pero sí recordar que como en algún tiempo el Mexicali se dijo es que esto es así ¿por qué? porque lo dijo Bermúdez que era nuestro gran ícono cultural yo encuentro todavía gente quizás en estratos sociales menos favorecidos culturalmente que dicen es que lo leí en el internet y eso me suena a una verdad aterradora y absoluta y es que lo leí en el internet bueno y déjame decirte déjenme decirles que no solamente lo he escuchado en ese tipo de personas sino en personas con un nivel cultural alto y eso es terrible pero como en todas las circunstancias siempre que estamos en una crisis y creo que estamos en una crisis de medios de comunicación bastante seria por todos lados porque bien lo decía Marta Eugenia surgen personas que se dicen periodistas y creo que no no tienen ni lo mínimo elemental para nada pero para nada ya no digamos para ser periodistas pero bueno es una crisis claro que lo es pero entonces ¿dónde están las soluciones? y yo siempre encuentro la solución en tener capacidad de razonamiento de crítica de todo que solamente te da los valores de la cultura entonces padres de familia no van a quitar a sus niños del internet ni les van a poder quitar el feido porque se van a ir a buscarlo a otra parte pero tenemos que equilibrar por un lado tienen todo esto que es el boom que está totalmente desordenado y abierto y vamos a meterles mucho mucho acá fuertemente todo lo que tiene que ver con esto con cultura llevarlos al teatro hacer que lean te dejo dos horas de facebook muy bien pero me vas a leer un libro por semana por mes o por quincena obligación claro claro que tiene que ser de manera obligatoria obligatoria hasta que la encuentren el gusto es como yo veo que puede solucionarse un poco pues sí definitivamente la clave está en la familia en la escuela primero los principios y luego los valores tienen que estar reforzados de una manera equilibrada completamente de acuerdo para mí también el equilibrio en todo lo que uno hace en la vida es clave para poder comportarse y para poder actuar de una manera pues dentro de lo que uno puede considerarse satisfecho de lo que hace ¿verdad? Así es Marta pues sí totalmente de acuerdo y lo más importante aparte de lo que ha a lo que ha convocado normalicia Bustamante al auditorio que por supuesto es fomentar desde casa no sólo en las escuelas sabemos que por fortuna creo que son espacios en donde los niños las niñas la juventud tiene a lo mejor esta posibilidad de acercamiento con la cultura con la cultura que por cierto cabe apuntar que una cosa es periodismo literario y otra cosa es periodismo cultural que no hay que confundir y que entonces muchos medios impresos se justifican no yo sí tengo mi sección porque publico de un libro no espérame es que no es que sólo publiques de un libro o sea una cosa es periodismo literario y otra cultural pero bueno es algo más que de eso sabe más normal dice Bustamante que yo pero sí cómo podemos fomentar esta pues este hábito y esta formación en la cultura y desde la cultura pues también los medios de comunicación no solamente en casa los tutores padres madres pero también aquí y no porque lo ponga de ejemplo pero pues sí lo tengo que poner nosotros en uno de los programas acá tenemos todos los martes y jueves espacio para la cultura verdad con la maestra Virinea Lizardi que es una maestra artista plástica que no es periodista pero que viene enriquece el espacio habla cita personajes entrevista como hoy está aquí Arturo en su calidad de escritor y con eso tratamos verdad de aportar y de generar esto y hablamos un día de a lo mejor de Tintoretto y otro día del escritor Arturo López Corella y otro día de las mujeres en el Valle de Mexicali que hacen un esfuerzo por manifestar su artesanía sus manualidades qué sé yo verdad o hasta sus situaciones de gastronomía qué sé yo todo lo que pueda generar el que podamos aportar en este espacio pero creo que el maestro López Corella nos puede decir también algo al respecto bueno perdón ahorita Norma Bustamante hablaba de que no quería polemizar no es polemizar simplemente yo creo que ahorita estamos en la cresta de la ola del impacto de las redes sociales y va a durar todavía unos años más yo no dudo que todavía durante un tiempo que a lo mejor se nos va a hacer muy largo pues haya gente que tiene ese síndrome del que como manifestaba ella es decir gente que cree que porque está en el internet es cierto que porque leyó algo en Wikipedia es la suprema verdad claro que va a pasar eso pero después se va a ir y es lo que comentaba yo anteriormente se va a ir separando ahora sí que el trigo de la cizaña para ser bíblicos y yo creo que eso va a pasar más pronto de lo que de lo que creemos pero es cierto efectivamente mientras no hagamos una campaña no nomás los periodistas ustedes los medios y cualquier persona para impulsar ese cambio de ese cambio de rumbo por decir algo pues va a seguir pasando lo mismo yo tengo ahorita se me ocurrió una anécdota que es muy parecida hace unos años un colega notario tomó posesión de la presidencia del colegio y maravillosamente como nunca fue el gobernador fue el presidente municipal fue el presidente del tribunal fueron muchos jueces de distrito magistrados del tribunal de los colegiados fue el militar de mayor rango bueno fue todo mundo diputados en algunos senadores en Tijuana al día siguiente no salió nada en la prensa nada el día siguiente tampoco salió nada en la prensa entonces le hablé yo a mi colega y le dije ¿qué pasó? pues ya les hablé a dos medios y le dijeron es que ustedes no son noticia entonces algo así pasa con la cultura ustedes no son noticia pues entonces hay que hacerle noticia ¿por qué? porque hay que impulsar eso y hay que impulsar ciertos valores que son irrefutables cuando Norma Bustamante estaba en el Searte se hizo un evento que a mí me impresionó mucho de un encuentro de orquestas de juveniles entonces venía gente de La Paz gente de Hermosillo gente de Ensenada niños en la mera edad fuerte de 10, 11, 12, 14 años 15 años donde no los pueden controlar ni los maestros y llegaron sin conocerse con un lenguaje común que era la música en un día o un día y medio ya estaban tocando juntos y ya eran un grupo unido a mí me impresionó mucho porque eso fue lo que lo que vino a ser la ahora famosa orquesta Río Nuevo y algunas otras es decir ese es el camino pues como decía Norma tenemos que hacer un esfuerzo de impulsar lo que pega lo que es glamoroso lo que es contagioso porque todos todas las actividades humanas tienen algo algo de encantador entonces es cosa de encontrarlo pues hay que hay que seguirlo buscando por lo pronto nos vamos a una pausa estás en diálogo político en esta charla amena hoy de martes Miguel Ángel Torres Ponce por supuesto Normalicia Bustamante Arturo López Corella regresamos en un momento no te vayas en apoyo a las familias de Baja California el gobierno del estado desarrolla la cruzada por la economía familiar y el crecimiento económico con más de mil millones se apoyan a micros y pequeñas empresas además de impulsar proyectos turísticos de pesca ferias del empleo entre otras acciones con trabajo coordinado llegaremos a la meta de crear 50.000 nuevos empleos y atraer 2.600 millones de dólares de inversión sigamos siendo líderes en emprendimiento e innovación gobierno de Baja California en Sager el pino brillo del satín está en promoción y con el 20 20% de descuento pintura vinil acrílica promaster satinada en jugueta y en galón con el 20% de descuento 20% de descuento en Sager pinta con calidad pinta más y al menor costo por algo Sager es todo el recubrimiento oferta por Tiempo Limitado el agua que consumimos del río Colorado nos llega atrás de correr 240 kilómetros y subir más de mil metros en la rumorosa ante la falta de lluvias y la gran sequía las reservas en las presas son mínimas o no las hay no podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos por ello hemos volteado al mar trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar desarrollo y competitividad démosle al agua su justo valor Gobierno del Estado Misa taller de alta costura ajustes y modificación de prendas de vestir novias 15 años vestidos de noche trajes para caballero limpiaduría y planchaduría todo en un mismo lugar ubícanos en venadero número 2090 y en 4 altos esquina con L montejano en fraccionamiento calaria o marcados al 239 9053 y 118 3738 Nisa todo en un mismo lugar en look óptica somos especialistas en lentes oftalmicos solares y de contacto tenemos excelentes promociones para ti con 10% de descuento en todas las adaptaciones completas tanto micas como armazones te ofrecemos además garantía de 6 meses en armazón y un mes en visión y lo mejor examen de la vista gratis visítanos conoce nuestra gran variedad de estilos y las mejores marcas exclusivas de diseñador look óptica plaza marsella calzada 7 y local 6 lunes a viernes de 10 a 8 y sábados de 10 a 4 te esperamos este regreso a clases surte tu lista escolar en casco el único lugar donde encontrarás todos tus útiles por piezas a precio de mayoreo no hagas largas filas para usar al caléxico tenemos gran variedad de mochilas al mejor precio te retamos a que lo compruebes contamos con marcas reconocidas y de la mejor calidad como una máscara yola bixón barbito y mucho más regreso a clases con casco pregúntase a amigos por nuestras ubicaciones muchos ya las conocen o marcanos al 561-7490 porque lo que ves como una diversión puede ser una adicción noticias 1120 la radio contigo te invita a conocer un espacio en el que podrás informarte descubrir y conocer las diferentes adicciones y como tratarlas escucha hay una solución de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche conducido por Ignacio Marmolejo y Eutiquio Pasos llámanos al 556-0555 y recuerda hay una solución por Noticias 1120 la radio contigo Floreria Tair ubicada en calle México 210 zona centro entre Reforma y Obregón contamos con las redes florales para toda ocasión con servicio de homicidio abierto los 365 días del año llámanos al 686-189-2097 Floreria Tair Primero abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad y después arranca la seguridad es primero las bolsas de aire y los cinturones de seguridad de tu auto son lo más importante a la hora de conducir si a tu auto le fallan los cinturones o dudas del funcionamiento de las bolsas de aire llévalo de inmediato a revisión aquí en Mexicali y si vives en el Valle Imperial y a tu auto ya le toca la revisión de la Highway Patrol no lo lleves a la agencia revisa repara y activa de inmediato tus airbags y cinturones de seguridad aquí en Mexicali topete airbags y cinturones de seguridad haz tu cita marcando el 568 42 11 568 42 11 por la aviación casi frente a la entrada a la ciudad deportiva gracias Julieta estamos de vuelta aquí en diálogo político y pues el tema está polémico el tema está con una puntos de vista que como pues normalmente entre periodistas está muy difícil ponerse de acuerdo ¿verdad? tenemos puntos de vista diferente completamente ¿qué pasa normalicia Bustamante con las carreras de comunicación en la universidad ¿por qué no hay carreras de periodismo y si proliferaron las carreras de comunicación que yo me acuerdo en Tijuana cuando estaba el rector Buenrostro Ceballos que me pidió que le ayudara con el plan de estudios de comunicación allá en Tijuana pues nomás seis meses aguanté a la maestra Glery Cruz porque decía nos pusimos de acuerdo en el plano y ella decía no es que yo quiero comunicólogos que estén en un programa de radio de televisión y que pueda ser y que pueda ser gerente de la comercial mexicana si quiere le digo bueno pues ahí nos vemos ahí está la silla yo me voy ¿verdad? yo vengo de la Septién García yo soy licenciado en periodismo de la Septién García imagínate no había manera de ponernos de acuerdo pero ahora estuve yo dando yo doy clase en la UABC desde 1979 ¿verdad? allá en Tijuana en el CETIS aquí en el CUT y la verdad es que no hay trabajo para los más de mil egresados cada semestre de comunicación Norma ¿qué vamos a hacer con eso? yo creo fíjate que bueno si recuerdas entonces que yo no estudié en esas escuelas yo soy maestra pero pasé ese fabuloso examen de tres días que nos hacían para poder tener una licencia de locutora que te obligaba a estudiar que te obligaba a saber eran mucho muy difíciles lo recuerdo muy bien cuando me preguntaron por todas las islas de la República Mexicana y casi me quiero morir pero pero te obligaba a estudiar yo creo que a lo mejor por ahí de pronto pienso que por ahí puede empezar el problema cuando se abren los micrófonos a todo mundo en un acto de aparente libertad pero de una manera muy irresponsable porque lo primero que se empieza a deteriorar es el lenguaje aquí todo mundo yo ya estoy viendo hasta en esas cosas están apareciendo en las esquinas unos espectaculares que ya habían desaparecido y que volvieron a aparecer creo que hace unos días y que dicen prohibido textear por favor el verbo textear el verbo textear no existe te dice no vayas texteando o sea desde allí se empieza a pervertir el lenguaje cuando sueltas la comunicación no quiero decir de ninguna manera que vivamos en un país oprimido un restringido pero para poder tomar un micrófono tendrías que tener mínimos conocimientos de tu idioma o para dar clase o para dar clase porque tiene la responsabilidad de 30 alumnos ahí pues los medios de comunicación son una parte complementaria de la escuela si no es que la escuela del lenguaje y tú lo sabes Miguel Ángel que de pronto prendes el radio y encuentras unos programas que dicen vulgaridades malas palabras yo no digo que tengamos que ser tan cerrados estamos abiertos a los jóvenes incluso el idioma es abierto y hasta la Real Academia acepta nuevas palabras pero cuidado es una depravación del lenguaje empezaríamos por ahí después viene la terrible confusión en las escuelas de comunicación que se confunde precisamente lo que es el periodismo ustedes que son verdaderos periodistas de carrera de toda la vida Marta Eugenia viene desde Televisión Azteca y Mevisión y todo eso tú estás diciendo lo que haces y de pronto entran niños y niñas que creen que ser periodista es aparecer a cuadro con una cabellera rubia preciosa pueden ser extensiones si quieres o hacerte una buena cirugía de senos y entonces ya tienes abiertas las puertas de los medios y estás haciendo periodismo a partir de eso es la debacle Miguel Ángel es la debacle ha sido la debacle completamente de acuerdo una confusión terrible Marta Eugenia sin duda alguna y bueno ya se sienten periodistas hasta las que dan el estado del tiempo que lo único que hacen es reiterar estos estereotipos de imágenes de las mujeres a cuadro como bien dices y deja tú las extensiones y deja tú lo demás es que todos son extensión sí todos son extensión es verdad Arturo pero mira yo me regreso con uno de los maestros mundiales del periodismo Kapuscinski este hombre que junto con Gabriel García Márquez fundó pues toda esta iniciativa para promover justamente el periodismo y de manera muy especial el periodismo cultural y Kapuscinski decía que el periodismo nace o es para que el periodista hombre o mujer informe de aquello que ayude a la humanidad no aquello que fomente el odio y hasta la arrogancia o la arrogancia y hasta el odio y entonces si yo tomo ahorita un periódico o me pongo aquí en mi computadora y yo analizara en un ejercicio mental no lo he hecho cuáles noticias ayudan a la humanidad y cuáles fomentan el odio la arrogancia y mucho más pues creo que es obvio el resultado ¿verdad? Sí bueno pues antes de que se nos acabe el tiempo el tema yo creo que es interesantísimo y antes yo quiero pues deberás felicitarlos por hablábamos de los medios que no dan espacios a la cultura y ustedes pues lo están abriendo ¿no? pudiendo hablar de tantas otras cosas que obviamente jalan más auditorio y hablando de eso quiero decirles que Arturo ya lo mencionó él es notario pero es un hombre interesado en la cultura romper ese mito de que para estar en la cultura tienes que ser o escritor o pintor o artista plástico o músico claro que no interesarse en la cultura es leer ir al museo escuchar música hablar hablar de una manera menos banal y más trascendente eso ya es ¿no? Miguel Ángel interesarse en la cultura leer preocuparse por por superarse ¿verdad? y y bueno las escuelas a mí la experiencia es que en las escuelas cualquiera periodismo comunicación la cultura es la diferencia con alguien que no va a la escuela simplemente ¿verdad? yo cuando llegué aquí a Baja California hace muchos años ya 40 años ¿verdad? me tocó llegar con la corresponsabilidad de Televisa de un canal que no se veía aquí es el canal 2 que no se veía ¿verdad? con Sabludowsky y llego al periódico El Mexicano y obviamente pues ninguno de mis compañeros habían estudiado periodismo Arturo Geraldo Arturo González Pérez Miguel Suárez Orozco El Checo ¿una generación? Gómez ajá y todo periodistas de gran calado ¿verdad? pero les faltaba la cultura nada más sabían Felipe el que fue director de la voz Felipe de Jesús no he conocido a ningún secretario de redacción con más capacidad para corregir notas que Felipe de Jesús porque cuando don Rogelio Fontes sí era el director del periódico El Mexicano Felipe de Jesús era el secretario de redacción era mi peor maestro ¿verdad? por la corrección pero bueno son son experiencias son situaciones que a uno le permiten crecer ¿verdad? así que yo quisiera antes de todavía tenemos buen tiempo ¿nos vamos al último corte? nos brincamos el corte perfecto que nos platicara Arturo del libro exactamente que nos comentara desde el alerdo porque además antes quiero decir que dice que no es periodicea pero bien que desde el alerdo su columna claro no es periodista pero escribe una columna y aporta eso es lo importante sí y por eso hablaba yo y porque lo tengo muy presente la diferencia esa que hay entre el amateur y el profesional es algo es un abismo y hay que entenderlo hay que saber uno donde está y a mí pues yo soy un notario que le gusta escribir eso es lo que soy este no soy un escritor ni tampoco soy un columnista pero pocos escritores son notarios casi nadie el libro yo no venía eso pero pues ya que me lo están pidiendo sí claro el libro es un libro que no es una novela se llama yo Colón este y lo que intenta este libro es evocar una una etapa que no se va a repetir jamás que es la etapa en donde no existía la universidad autónoma de baja california la UABC estoy hablando de los 50 y de los 60 y que los muchachos y las muchachas obviamente que pretendían una carrera universitaria tenían que salir de aquí necesariamente y se iban a Hermosillo o se iban a Guadalajara o se iban a México los más y algunos privilegiados iban a Monterrey porque era era muy difícil pero había que salir porque aquí no existía más que la academia comercial que era muy favorecida en ese tiempo la Pittman la Davalos la Moderna bueno este y o la normal entonces este la gran mayoría de los que tenían una otra vocación pues tenían que irse y eso nos tocó a nosotros y y no había de otra porque la la escuela la de mayor jerarquía aquí era la secundaria 18 no había preparatoria entonces había que salir entonces nos fuimos a México pues muchos compañeros desde 1936 este y no no es mi caso pero algunos sí y entonces muchos aterrizamos en lo que se llamó la casa del estudiante Baja California en México que era una institución que pagaba el gobierno del estado nos daba cama nos daba agua caliente nos daba no es cierto agua punto este nos daba luz y entonces con eso sobrevivíamos entonces esa etapa es una etapa que yo la la encajono entre 1936 que fue cuando se fundó la casa y 1984 que fue cuando se cerraron todas las casas de estudiantes de todo el país pero en ese inter pues se hizo la se fundó la la universidad es decir creció ya estaba fundada pero creció la UABC y ya tuvo mucho más cobertura y ya es una locura pues este para muchos salirse a estudiar fuera entonces es una etapa que ya no se va a repetir tuvo muchas consecuencias sociales eso las gentes los muchachos nos íbamos de la casa y las muchachas según normas se quedaban sin novios sí porque la proporción de hombres mujeres era muy era muy grande pero entonces había una serie de efectos que nadie los ha evaluado y yo no estoy calificado para hacerlo nomás lo señalo que había una una de un desmembramiento familiar en donde los muchachos iban para allá o nos íbamos muchos no regresaban regresaban casados pero en fin el núcleo se rompía o se distorsionaba entonces esa es una etapa que jamás se va a volver a repetir porque hay una universidad bien establecida con prestigio y que puede de alguna manera pues este responder a la demanda a la demanda de educación superior y hay otras escuelas de educación superior aquí en el estado que ya dan batería por decirlo así pero entonces y entonces perdóname nomás socialmente entonces la gente que se fue para allá bueno muchas de ellas fueron los fundadores de la UABC como es Guilevaldo Silva Cota como es Santo Silva que fue rector como es Pedro Castro López que fue primer este presidente de la junta de gobierno como es este Ángel Ábrego que hasta hasta tiene calle verdad este en fin ahorita el chino ante químico que creo que se jubiló recientemente total hay muchos que fueron los pilares de la UABC y que fueron gente que se vino de allá y que vivió en la casa el estudiante de Baja California y que padeció todo lo que padecimos nosotros pues a veces no solamente porque no nos mandaban dinero sino porque éramos muy desorganizados pero en fin esa es una etapa irrepetible hay otra etapa que también es irrepetible que son los viajes de Colón o sea ya no se va a volver a repetir una situación de esas ni siquiera en el espacio entonces de alguna manera el libro trata de una especie de intercambio una analogía un intercambio de esas dos etapas analizadas desde el punto de vista modesto del escritor este y resulta una cosa así pues que no es no es novela pero pero en fin pues es un ejercicio hay que ir estaremos listos para leerlo de eso se trata estaremos listos y ya que esté pues a punto de salir el 16 este mes en el centro estatal de las artes a las 7 de la tarde en 19 horas pues lo tendremos en permisa aquí para que venga el señor notario y Antonio Magaña muy bien ah mira muy bien tenemos llamada pues tenemos llamada del público adelante estamos al aire quien habla buenas tardes buenas tardes Martogenia Miguel Ángel habla el licenciado Ricardo García fíjate que estoy tomando un cafecito muy a gusto aquí oyendo este programa tan ameno felicidades a los invitados que tienes el día de hoy gracias Ricardo hace falta dejar un poco la grilla y la polaca y tener este tipo de programas pues no más felicitarnos este y ya saben si quieren otra hora seguir platicando pues avísenme yo con mucho gusto se los pedo muchas gracias gracias el licenciado Ricardo es el que sigue aquí en su programa de enfoque diverso enfoque directo diverso diverso bueno directo y diverso gracias licenciado Ricardo gracias Ricardo gracias bueno pues está todavía iba a decir algo Ricardo no eso un abrazo y adelante adelante gracias gracias licenciado muchas gracias por la llamada pues realmente bueno pues agradecer Marta pues damos las gracias por supuesto a Norma Bustamante que esta es la primera en este espacio en diálogo político no será la última puedo hacer un pequeño comercialito por supuesto aunque luego una amiga dice que nomás vengo a hacer comerciales aquí bueno pero tú aquí tienes tú aquí tienes el micrófono y mira gracias si eso dice es amiga quiere decir que no es amiga bueno así que empezando por ahí adelante 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 el 25 de marzo es sábado y vamos a tener otra vez la exitosísima obra Amores que matan en dos funciones a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche en el café literario una obra que si usted no compra los boletos ANSES difícilmente podrá entrar a partir de mañana los boletos los vendemos en la librería universitaria Dios mío ya hice otro comercial pero cuestan 100 pesos yo espero que ya esta sea la última temporada pero Mexicali se muere por ver Amores que matan lo exige lo exigimos sábado 25 de marzo gracias gracias compañeros bueno yo yo sí lo yo sí la recomiendo y antes de darle el uso de la voz porque yo ya no vuelvo a este micrófono hasta la hasta mañana hoy es una fecha en que muere un poeta historiador y político Alfonso de Lamartín que Norma sabe perfecto hoy cerramos con esta por mi parte con esta efeméride que tiene que ver también con la cultura Arturo muchas gracias muchas gracias realmente por su hospitalidad por este espacio y porque hay muchos se necesitan muchos espacios para poder decir lo que uno piensa y lo que uno lo que uno trae nuevamente muchas gracias y cuando nos inviten aquí estaremos como no como no Marta ya nos vamos nos vamos muy bien pues nada más recomendarle a nuestro auditorio que si va para la zona costa tenga mucho cuidado hay vientos muy fuertes hasta 40 kilómetros de 40 a 60 kilómetros por hora las rachas va a haber nieve allá arriba está pronosticada por la Comisión Nacional del Agua el Servicio Meteorológico Nacional y ayer casi se inundan en la zona costa Rosarito recibió 44 milímetros de precipitación Tecate 40 Tijuana 34 y Ensenada 29 así que tenga usted mucho cuidado por nuestra parte es todo mañana iniciaremos otro diálogo político a partir de la una de la tarde tenga usted una muy buena comida y unas muy buenas tardes y se quedan aquí con Ricardo García Enfoque Directo y Diverso ya le ampliamos el nombre y no se despeguen Noticias 1120 la radio Muchas gracias